Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angelina Martín del Campo Campos. Soy ingeniera química egresada de la Universidad de Guadalajara. Cursé también posgrado, maestría y doctorado en ciencias en ingeniería química también por parte de la Universidad de Guadalajara. Y actualmente me desempeño como docente e investigadora del Departamento de Ingeniería Química de CUSEI, también de la Universidad de Guadalajara. Bueno, el papel que desempeñamos las mujeres en el área de las ciencias e ingenierías, creo que en la actualidad es determinante para el logro de los diversos avances tecnológicos en los últimos años, ya que creo que nos hemos poco a poco empoderado asumiendo nuestro rol de científicas e ingenieras con gran valentía y seguridad. Pero esto creo que no siempre ha sido así. Mirando un poco en retrospectiva hacia el momento en el que yo fui estudiante de ingeniería química y que fui egresada, pues veo notables cambios y avances, ya que desde el hecho de los estereotipos de género, que antes yo considero que eran muy marcados, pocas niñas y jóvenes tomaban el reto de poder estudiar una carrera que típicamente se creía que pudiera ser para hombres. Ahora yo siendo profesora noto esa gran diferencia, ya que en mis clases entre el 50 y el 60% de los alumnos son mujeres, comparado con un 20% aproximadamente que eran cuando yo fui estudiante. Si bien es cierto que esos desafíos y diferencias que pueden existir entre brechas de género y salariales aún existen y aún son marcados, pero bueno, a mí en lo personal me tocó experimentarlos al ser una recién egresada como ingeniera, el experimentar ese tipo de diferencias, sobre todo en el área salarial. Poco a poco las fui superando buscando otros campos en los que yo sí me pudiera sentir apreciada, valorada y que mi trabajo fuera igual de valioso que el de un hombre. Bueno, actualmente en el campo de la investigación y docencia en ingeniería química, yo encontré una gran oportunidad para poder descubrir y explotar aún más mi potencial, ya que en esta área yo he experimentado y sigo experimentando que las mujeres somos valoradas, valoradas, vistas y escuchadas de una forma equitativa y paritaria en donde nuestro trabajo es igualmente valorado que el de cualquier persona, sin importar sexo, raza, color, distinción de ningún tipo. Y bueno, ese trato equitativo y paritario me parece que es en todos los aspectos del campo laboral. También quiero mencionar que para mí es un honor el poder ser una representante de nuestro género, una representante de las mujeres en la ciencia y la ingeniería, ya que desde mi campo laboral, como investigadora y docente, yo creo que puedo aportar algo de mi experiencia a las nuevas generaciones de niñas y jóvenes que están interesadas y apasionadas en estas áreas del conocimiento. Y creo que para mí también es una gran oportunidad este tipo de espacios que nos brindan para poder apoyarlas a estas nuevas generaciones en sus sueños de poder ser científicas e ingenieras y hacerles saber que tienen mucho que ofrecer en este campo laboral para poder hacer de este mundo un mejor lugar.